Bien, muy buenas tardes. Gracias. Hace unos meses cuando escuché el título de la conferencia acerca de el futuro de la logoterapia. Pensé en muchas cosas simultáneamente. Pensé si sería un espacio para discutir si la logoterapia es una psicoterapia o es un complemento de la psicoterapia. Pensé si esto sería un lugar para discutir con otras personas si la logoterapia es una psicoterapia o un complemento de la psicoterapia. O si es un paradigma que aporta a la pedagogía, a la psicología, a la medicina. ¿Y si debería tener jornales indexados en las bases científicas o si debería dirigirse más al público y a la comunidad? Y finalmente me acordé de la historia que presentaba Jerónimo sentado con Frankel. Y finalmente me acordé de la historia que Jerónimo nos contó sobre él y Frankel, sobre las estrellas. Y me tranquilicé. Y luego estaba relajada. Y decidí presentar lo que estamos haciendo en el Proyecto SAPS en Colombia. Por eso decidí presentar lo que estamos haciendo en el Proyecto SAPS en Colombia. En 1997, bajo la dirección científica de la Fundación Colectiva Aquí Ahora, desarrollamos un trabajo muy fuerte en tratamiento y prevención de adicciones. Estos trabajos con logoterapia alcanzaron un desarrollo importante y se llevan a cabo en varios países de Latinoamérica. Estos programas se han desarrollado en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, en el mundo de la psicología colombiana, y en parte en el mundo de la psicología latinoamericana, el trabajo con logoterapia no es un trabajo reconocido con fuerza en los congresos importantes de psicología. Y algunas instituciones en Latinoamérica han hecho grandes esfuerzos por producir revistas, producir congresos que suman, pero somos muy pocos realmente. Así es que decidimos, de forma paralela al trabajo en el colectivo aquí ahora, abrir una organización que se dedicara especialmente a investigar y a formar en logoterapia con un énfasis hacia lo psicológico y lo psiquiátrico. A nivel de investigación, abrimos cinco líneas y les voy a hablar de los últimos dos años, que es la historia de este proyecto. Una línea de evaluación de programas, otra de desarrollo y validación de instrumentos, otra de desórdenes de personalidad o trastornos de personalidad, una de sentido de vida y una de recursos no éticos. En la evaluación de programas, hemos tenido la experiencia ya con dos programas. El primero, con la evaluación del proyecto Construyendo Sentido, que fue un programa para el tratamiento de 7 mil desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Eran personas en el conflicto que abandonaban la guerra y se dirigían a 17 comunidades que teníamos nosotros en un proceso con logoterapia de grupo y logoterapia individual durante 70 días. La evaluación fue financiada por la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, con cambios significativos en las cuatro variables de análisis. Estrés postraumático, sentido de vida, calidad de vida y adaptación al contexto. Adaptación al contexto. Consentidos es un programa de prevención que aún llevamos en la actualidad, que anualmente trabaja con 50 mil personas en Colombia. Este trabajo se centra en la prevención del alcohol, el cigarrillo y la marihuana. En desarrollo, en la actualidad, estamos haciendo la evaluación del programa de tratamiento para adictos a las drogas adolescentes, que funciona en el colectivo que ahora hace 15 años. Estamos actualmente evaluando el programa de prevención para los adolescentes. En la línea de desarrollo y validación de instrumentos, se terminó la validación del PIL-TES, en población colombiana. El desarrollo y validación de la escala dimensional del sentido de vida, que es muy similar al PIL-TES, solo que incluye una dimensión de coherencia existencial, de coherencia consigo mismo. La segunda validación es un programa de test, que es muy similar al PIL-TES, pero incluye una dimensión de coherencia existencial. La escala del sentido del trabajo y la escala de recursos neológicos. Las cuatro publicaciones ya han salido en diferentes revistas. Quienes estén interesados en los artículos, pueden escribirnos y se los enviamos. O buscarlos en las bases de datos, especialmente de Redalic, que es la base en habla hispana. En los artículos de personalidad, se han desarrollado dos investigaciones, dos estudios correlacionales. Uno, sobre los recursos no éticos asociados a las creencias en trastornos de personalidad. Un estudio interesante, en donde las personas que tienen más creencias asociadas a trastornos de personalidad, tienen una menor expresión de los recursos no éticos. Repito. A mayores creencias asociadas a trastornos de personalidad, menor expresión de los recursos neológicos. Autodistanciamiento y autotrascendencia. Y más creencias relacionadas a la personalidad, más creencias de personalidad, más creencias de personalidad, más creencias de personalidad. ¿Self-distance? Sí, self-distance. Ok. Y lo mismo con sentido de vida, solo que en principio, con algunos trastornos, pareciera que es más difícil alcanzar la experiencia de sentido. En este momento, se están desarrollando tres investigaciones ya más profundas con el trastorno antisocial de personalidad, el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno evitativo de la personalidad. Con sentido de vida, se desarrollaron hasta ahora estudios descriptivos con estudiantes universitarios y un estudio correlacional con expresión de recursos neológicos y sentido de vida. En la actualidad, se desarrollan dos trabajos muy importantes. El primero es la evaluación de un método para la búsqueda de sentido, buscando ver el impacto que tiene el método con una evaluación de proceso y una evaluación de resultados. El otro es una investigación sobre la correlación que puede existir entre el sentido de vida de adolescentes y sus padres de familia. Y el último es un trabajo sobre Mindfulness, un programa de Mindfulness para la búsqueda de sentido de vida. Son los tres proyectos de desarrollo este año. Bien, a nivel de formación, desarrollamos una maestría en psicología clínica con orientación logoterapéutica que tiene profundización de entrenamiento, pero salen los grupos de investigación que desarrollan los proyectos que acabamos de presentar. Y algunos miembros del equipo de SAPS son docentes en diferentes universidades dictando la materia de logoterapia a nivel de pregrado, licenciatura. A nivel de difusión, la política institucional de nuestra sociedad plantea unas recomendaciones para nuestros miembros. La primera es participar en la medida de lo posible en congresos que no sean de logoterapia. Porque es una forma de difundir la logoterapia. No quiere decir que no vayamos al congreso de logoterapia. Dos, publicar artículos en revistas que no sean de logoterapia, que sean revistas A1 en Colombia, que es el nivel de indexación más alto. Y en los journals internacionales, que sean revistas EC, que son revistas que se encuentran fácilmente en las bases de datos y que tienen un impacto importante. Y también no para publicar solo en los journals internacionales, pero también en los libros. Tercero, recomendamos a nuestros miembros publicar en editoriales, publicar libros en editoriales que tengan un buen prestigio para evitar la asociación con fines de la nueva era o con religiones. Y nos propusimos en nuestro congreso, a partir de este año, que el 50% de las presentaciones sean de investigación empírica. Y generar el diálogo con otras formas de psicoterapia contemporáneas. Y los invitamos al congreso de logoterapia 1 y 2 de junio del 2012. Hay invitados confirmados ya de siete países. Y la comida es deliciosa. Muchas gracias. Gracias por ver el video.